Hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia hoy hablaremos de los entrometidos si aquellos que deciden opinar y aconsejar sin conocer el contexto porque muchas veces algunos amigos familiares y extraños siempre están dispuestos a ofrecer sus consejos sobre todo cuando se trata de cómo criar a un hijo y debemos reconocer que ninguna madre ni el estilo de crianza es perfecto pero si buscas a alguien que te diga cómo hacerlo mejor nunca tendrás que buscar demasiado lejos la protagonista de hoy se llama kelly dirkes y está acostumbrada a que la gente le diga que ella no sabe educar a su bebé ha sido un hilo común para ella a lo largo de su experiencia en la crianza de su hija pero cuando una mujer se le acercó en el supermercado para reiterar esa opinión decidió que era hora de revelar exactamente por qué la trata de esta manera en una publicación sincera para la mujer en el supermercado kelly detalla el desgarrador pasado de su hija en un orfanato que la llevó a cuidar a su bebé de una manera que muchos perciben como malcriada el post que se volvió viral dice lo siguiente querida mujer del supermercado lo he escuchado antes ya sabes que estropeo al bebé estabas convencida de que ella nunca aprendería a ser independiente te sonreí besé su cabeza y continué mis compras si sólo supieras lo que yo sé si sólo supieras cómo ella pasó los primeros 10 meses de su vida completamente sola dentro de una cuna de metal estéril sin nada que la consolara más que chuparse los dedos si tan sólo supieras cómo se veía su cara en el momento en que su cuidadora del orfanato me la entregó para que la abrazara por primera vez momentos fugaces de serenidad mezclados con puro terror nadie la había abrazado así antes y ella no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer si sólo supieras que ella se acostaría en su nueva cuna se despertaría y nunca lloraría porque hasta ahora nadie había hecho caso a su llanto si sólo supieras que la ansiedad era parte estándar de su día junto con golpearse la cabeza contra los rieles de la cuna y mecerse para obtener información sensorial y comodidad si sólo supieras que quien está en el porta bebés es desgarradoramente independiente y que pasaremos minutos horas días semanas y meses y años tratando de anular la parte de su cerebro que grita trauma y no es seguro si sólo supieras lo que yo sé si sólo supieras que ese bebé hizo llorar a todos el día en que buscó consuelo de forma totalmente espontánea si sólo supieras lo que yo sé mimar a ese bebé es el trabajo más importante que tendré y es un privilegio la cargaré un poco más o el tiempo que ella me permita porque está aprendiendo a que está a salvo que ella tiene mamá y que ella es amada si tan sólo lo supieras este post es completamente desgarrador sabes es una realidad reveladora sobre su hija y suena real para muchas madres en todo el mundo muchas veces es muy fácil para nosotros señalar con el dedo nuestras propias percepciones sobre la crianza de los hijos pero cuando se trata de eso realmente no tenemos derecho a juzgar cuando no entendemos la situación personal de alguien a veces si no tomamos un momento para retirar las capas de la historia de alguien antes de emitir un juicio veríamos la verdad a la que nos han cegado nuestros prejuicios si este vídeo te ha gustado por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un día bendecido